Eres quien me fortalece Eres quien multiplica el pan y los peces Hasta la muerte te obedece Aunque te falla a veces Con amor tú me perdonas, me renuevas Y una vida eterna me ofreces No hay nadie como tú, como tú Tan lindo y tan digno de adorar No hay nadie como tú, como tú El cielo cuenta de tu majestad Tú nos desiste y no nosotros a nosotros mismos Me descartaste del abismo Y por eso insisto Y por más obstáculos que haya Y aunque gigantesca aparezca en las murallas No me importa porque sé que tú nunca la fallas Pero tú eres ese tío que no ha perdido una batalla Eres mi Dios, creador del universo Motivo del universo, lo que siento es tan intenso No imagino el mundo si no estás conmigo El espíritu es testigo de lo que te digo, amigo Eso es así No hay nadie como tú, como tú Tan lindo y tan digno de adorar No hay nadie como tú, como tú El cielo cuenta de tu majestad Usted que es un tío que es grande y sobrenatural Capaz de abrir el mar y sobre el caminar Que este de mi lado es fenomenal Contigo quiero caminar hasta el final No quiero la vida sin ti Veniste a la tierra por mí Si estoy vivo es por ti Hoy te digo padre, eme aquí No quiero la vida sin ti Veniste a la tierra por mí